Sede tiña goza en las noches hambrientas, Tremula mano roja que hasta su vida se alza. Ebria de sed, loca de sed, sed de selva inseguía, sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas. Por eso eres la sed y lo que ha de saciarla. ¿Cómo poder no amarte si he de amarte por eso? Si esa es la marra, ¿cómo poder cortarla? ¿Cómo? ¿Cómo? Si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos. Sed de ti, Quirnalda troz y dulce. Sed de ti que en las noches me muerde como un perro. Los ojos tienen sed, ¿para qué están tus ojos? La boca tiene sed, ¿para qué están tus besos? El alma está incendiada de estas brasas que te aman. El cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo. De sed, sed infinita, sed que busca tu sed. Y en ella se aniquila como el agua en el fuego. De sed, sed, sed de verdad. Gracias.